Bienvenidos a La Pera Limonera, el programa de cocina que os alimenta por dentro y por fuera. Y hoy tenemos además un menú lleno de contrastes. Un poquito de allí y un poquito de aquí. Exacto. Nos vamos muy lejos y luego venimos mucho más cerca. Eso es. Porque nos vamos primero con un plato muy exótico y después algo tan nuestro como una tortilla de patata. Menos mal que vamos aclarando porque me había explicado como un libro abierto. Que no, que no. Vamos a hacer un ceviche con pez de espada y puré de boniato. Eso va a ser lo primero. Y además vamos a intentar respetar lo máximo posible lo que es un ceviche peruano 100%. Eso es. No lo vamos a españolizar. No, 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 no. Vamos a ser puristas. Y luego vamos a hacer una tortilla de patata con queso enmental. Va a estar tremendo, pero si la tortilla de patata está buena, imagínate que cuando la cortas te salen unos hilillos de queso enmental fundiéndose. ¿Qué? ¿Cómo te has quedado? Pues enmudecida. Bueno, vamos con el ceviche que también es un plato que a mí personalmente me gusta mucho. Me alegra. Y bueno, ese acompañamiento de puré de boniato que va a ser ideal. Vamos a repasar ingredientes. Vamos para allá. Vamos con ello. Tenemos por aquí un buen taco de 600 gramos aproximadamente de pez de espada. Que es un pez precioso para hacer ceviche porque tiene una carne muy firme, muy compacta y nos interesa. Tenemos por aquí también ají y rocoto, dos pimientos, dos chiles peruanos, que no son excesivamente picantes. Hay que regularlos también, es cierto. Pero bueno, son maravillosos y son los dos pimientos, los dos chiles, típicamente más peruanos. Luego vamos a cocinar el emperador con mezcla de dos limas y dos limones. Esa sería una mezcla con la que conseguimos un toque muy parecido al peruano, pero luego aparte he mentido. Sí que le vamos a poner algo muy mediterráneo, como es la mandarina. Un poco de zumo de mandarina que le va a sentar de maravilla. Ajo, jengibre y cebolla morada. Un poco de pimiento rojo, boniato y luego tenemos dos maíces. Tenemos aquí el maíz cancha, que este se fríe y da un toque crujientito. Y luego tenemos aquí el choclo, que con este maíz lo que se hace es cocerlo y da un toque muy meloso, gomoso. Tiene una textura muy particular y a mí personalmente me encanta. Pues bueno, ya lo sabéis, cevichistas del mundo, esta es vuestra receta. Y si no conocéis el ceviche, pues es una buena manera de conocerlo. Además, eso con algunos ingredientes muy propios de Ecuador. Muy peruanos, todo suyo. Lo primero que vamos a hacer, lo que lleva más tiempo es cocer el boniato. Tenemos aquí un boniato, lo vamos a lavar muy bien. Una vez que está bien limpito, nos lo vamos a cocer. Ahí está, en agua hirviendo con abundante sal. Y además aprovechamos, como el boniato está limpio, podemos aprovechar esta misma agua para cocer el choclo. Perfecto. Ahí está. Ponemos el maízito. Este es el choclo, ¿verdad? Eso es. Estos maíces los podemos encontrar congelados. No pasa nada. Bueno, el canchaque seco no, pero este lo solemos encontrar congelado y está muy bien, está perfecto. Fíjate, yo la primera vez que oí hablar de choclo fue a una chilena. Es que choclo se le suele llamar a este tipo de maíz, se le suele llamar en toda Sudamérica choclo, eso es, y en general al maíz. Muy bien. Ponemos la tapa y vamos a dejar cociendo. Más o menos coinciden en el tiempo de cocción, depende del grosor del boniato. El maíz tiene que estar unos 45 minutitos. Y el boniato ya veremos si le hace falta más o no. Pincharemos con una brochetita. Y ya está, ahí se ve, ¿no? Claro, de esa manera ya está. Y por aquí en la sartén vamos con el maíz, con el cancha, para dejarlo bien crujiente. Uno aporta toque gomoso. Maíz, cancha, choclo. Eso, eso. Y el otro aporta toque crujientito. Ponemos un poco de aceite de oliva virgen extra. Esto es toque también limonero, por supuesto. Dejamos que caliente un poquito y pondremos el maíz, ¿vale? Este no salta, ¿eh? No son como las palomitas, que es una variedad... Imagina, sí, sí, claro. Hay gente que se piensa que todos los maíces saltan. No, suflan, no, en absoluto. Es una variedad de maíz, la palomitera, muy concreta, que es la única que sufla, ¿eh? Vale, pues eso, que esté tranquilo. Lo podemos echar. Lo podemos echar tranquilamente. Podemos poner la tapadera para protegernos, para dejar que se concentre un poquito el calor, pero no os preocupéis que no va a ser un petardeo esto. Te imaginas. Sí, estaría divertido. Sería desde luego divertido vernos, intentarlas coger al aire. Dar saltos, dar saltos ahí que no nos diera. Muy bien, por otra parte, vamos a coger un cuenquito. Y en ese cuenco... Tenemos varios frentes por aquí. Sí, vamos a empezar con los maridajes. ¡Ay! La marinada ahí, muy bien. Eso es. Vamos a empezar poniendo, aquí tenemos el ají y el rocoto, y entonces lo que vamos a hacer es, una cosa que se hace mucho, si no nos gusta mucho el toque picante, lo que se hace muchas veces es frotar. Mira, simplemente impregnar. Impregnar y con eso se queda. Estos pimientos, que también son un poco complicados de encontrar, se suelen vender congelados. También hay pasta. De hecho, estos, cuando acabemos con ellos, lo que vamos a hacer, porque una vez que se descongelan, la textura no es la misma, es hacer una pasta, triturarlos, nos los metemos a la neverita, y ahí se queda. Se etiqueta, se pone... Oye, perfecto. Eso, es igual congelador, y el día que los necesite, ¡pom!, cucharadita de ají. Oye, qué bien. Y este es el rocoto, que parece un pimiento morrón hermoso, ¿verdad? Mira, esta receta es muy interesante, sobre todo para conocer ingredientes nuevos. Es muy didáctica, y eso que ahora, bueno, el ceviche está viviendo un momento, lleva ya unos años viviendo un momento de esplendor. De esplendor, efectivamente. Muy bien. Fíjate, antes de que llegara a España, tengo una amiga viviendo en París, ya me había hablado del revivir que estaba teniendo, bueno, el revivir, florecimiento del ceviche en París. En el resto de países, eso es que no son. Sí, pero sobre todo muchísimo, hasta ceviche a domicilio, un montón de negocios en torno a la ceviche. Fíjate, no lo hubiese dicho nunca, el ceviche a domicilio, pero mira, encantados. Bueno, con el rocoto lo que hemos hecho es picarlo muy finito y también, habéis visto que está congelado, no pasa nada, lo que queremos es su sabor. Yo lo he probado, no pica tan apenas, es bastante suavecito. Ah, claro, es tu baremo, es el baremo, Daniel Iranzo. A ver, estamos haciéndolo al estilo peruano y el estilo peruano nos dice que el ceviche tiene que picar, no mucho, pero tiene que picar. Hemos dicho además que iba a ser un estilo más bien purista, salvo alguna, algún toquecito nuestro. Sí, 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 vamos a respetarlo. Hemos dicho la mandarina, el aceite de oliva, en fin, cosas así. Muy bien, sí, algún toquecito que le hemos puesto que se sale un poco. Le vamos a poner un poco de ajo rallado. No me gusta abusar mucho del ajo porque se come el sabor de todo, entonces, ya habéis visto, un toquecito y más si es rallado en crudo, se apoderaría de todo. Toquecito de jengibre, opcional también, pero a mí me encanta el aroma que le deja. Muy ligero, un toquecito, pero... Aquí también siempre lo decimos, que favorece mucho las digestiones. Siempre, siempre y aromatiza cualquier preparación donde vaya, o sea que vamos a ponerle un toquecito nada más, ya habéis visto que con eso es suficiente, fíjate. Menos que ajo. Sí, menos que ajo, que es más fuerte para mi gusto. Ahí está. Muy bien, con eso ya lo tenemos. Por otra parte, por cierto, regulad el picante a vuestro gusto, como siempre decimos. Como siempre decimos, no es obligatorio poner esta cantidad que hemos puesto y sobre todo, probad los chiles antes de ponerlos para saber cuánto pican, porque si no, no vas a acertar casi nunca. No digo nunca, pero casi nunca. Muy bien, ponemos también la cebolla. Oye, la cebolla morada también es fuertecita, ¿eh? También, también, es una receta de aromas potentes, eso es así. Y la cortamos en media luna, esto es importante, ¿vale? Qué bonita. Muy bien, porque de esa forma la cebolla conserva un poquito más lo que es el cuerpo de la cebolla, la dureza, el punto crujiente, ¿vale? Yo estoy con un ojo aquí al boniato. Pues si quieres bajar el fuego, si el burbujeo está fuerte. El burbujeo del boniato, ¿vale? Bájale el fuego. Una vez que arranca el hervor, más o menos la forma de actuar a la hora de las cocciones es siempre la misma. Ponemos primero un fuego fuerte para que levante el hervor y una vez que ha levantado el hervor, ya, ponemos un fuego más regulado. ¿Y este frente cómo lo tenemos? Pues mételo ya, ponlo ya. Seguro que no me has mentido y no va a que ir a hacer un festival de palomitas. ¡Que te he mentido! Estaría muy divertido, pero no, no hace falta. Vamos a saltear, que se vaya dorando poquito a poco, no tenemos ninguna prisa. Y está muy rico este maíz, deja un punto crujientito muy bueno. Bueno, por aquí lo que hablábamos. Tenemos ya el rocoto, el ají, el jengibre. Rocoto, ají. Jengibre. Jengibre. La cebollita morada, el ajo. Vamos a hacer un trabalenguas aquí. Sí, sí, parece una canción infantil. Rocoto, ají, jengibre. La próxima de los cantajuegos va a ser así. Sí. Rocoto, ají, jengibre. Bueno, ponemos la cebollita morada cortada en media luna, como hemos dicho, ahí está, perfecto. Corte típico, muy bien. Y aparcamos por aquí un momentito. Y ahora tenemos que sacar el zumo de la mandarina, de los dos limones y de las dos limas. El porqué de esta combinación es muy sencilla. Los limones que hay en Perú tienen un sabor, bueno, pues claro, ellos son tierra de cítricos como el limón y la lima, ¿no? Nosotros tenemos otros como la naranja, el pomelo y la mandarina. Y limones también, eso sí. Sí, bueno, pues para conseguir ese sabor parecido lo que hay que hacer es combinar partes iguales de lima y de limón, de nuestra lima y de nuestro limón y conseguiremos algo parecido. Y me ha parecido divertido poner el punto de un poquito de zumo de mandarina. Pues oye, pues venga, vamos para allá. Nos gusta tanto la mandarina que va a romantizar. No, 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 y además, oye, ahora, pues eso, como está tan de moda, la gente ya empieza a tener, bueno, pues muchos elementos de comparación. Eso es. Seguro que cualquier restaurante en la carta ahora hay ceviche. Muy bien, sí, sí, la verdad es que sí. Igual a veces demasiado. Estamos, eso, viviendo. Cevichismo agudo y claro. Cevichitis. Cevichitis, eso. Hay mucha gente con cevichitis. Bueno, masajes. Masajes siempre. Sacamos el zumo sin rascar hasta el fondo, no apuréis que luego amarga y nos quedamos con ese zumo. Muy bien. Bueno, pues aquí estamos cortando ya el pescadito. Oye, hablando de pescado, ¿todo vale en el ceviche? Pues mira, si no tiene espinas, porque la única norma es que lo que pongas en el ceviche no lleve espinas. A partir de ahí cualquier pescado que esté bien fresco nos vale. Está bien saberlo. Claro. Si son de carne firme, en mi opinión mejor, pero podemos hacer un ceviche de corvina, de merluza, de bacalao, de pez espada. O sea, por ejemplo, le viene de maravilla. Claro, porque tiene la carne muy firme. También de marisco, como no, podemos hacer un ceviche hasta con ostras. De esos que se pone así en copa, tan bonito presentado. Langostinos, el ceviche de langostinos es uno de mis favoritos. Buenísimo, sí. Rico, económico, siempre tenemos langostinos frescos, bien de precio, o sea que se puede hacer en cualquier momento. Pero podemos hacer sobre todo eso. Hay que tener cuidado los pescados azules, pues hay algunos que está el tema del anisakis, pues que tiene que estar previamente congelado el pescado. Sí. Para evitar riesgos y ya está. Lógico. Y si tienen espinas, pues quitarlas bien. Eso sobre todo, porque cuando comes un ceviche no hay nada peor que encontrarte una espina porque no te lo esperas. No hay nada peor que una espina que no te esperas. Claro, esto es así. Muy bien. Ya habéis visto que el corte son daditos bastante gruesos. No queremos un ceviche de... no es un tartar un ceviche, necesitamos... Mira, que eso a mí también me da un poco de rabia, fíjate. El que te lo corten demasiado fino... Claro. Sí. Esto es así. A mí, bueno, esto va a gustos también, que hay gente que le gusta como... El ceviche muy picadito. A mí no. A mí me gusta notar el sabor del pescado. Claro. Y la textura, sobre todo, en masticarlo. Claro. Porque de esta forma, cuando lo marinemos, que es lo que vamos a hacer con la lima, el limón, etcétera... Vamos a cocinarlo en esos jugos. La parte de fuera está más cocinada, pero la de adentro permanece muy jugosa. Y esto es lo importante en un ceviche. Muy bien. Cortamos en daditos. Ahí lo tenemos. Y vamos a poner, que también es otro tema importante, a cocinar. Porque lo que hacemos es cocinar, al fin y al cabo, solo que en vez de fuego, empleamos cítricos. Oye, qué bien. Y ensuciamos la mitad. Eso también. Es una de las grandes ventajas. Y un ahorro, porque aquí no hemos... Del ceviche. Ahorro energético. Totalmente. Que el ahorro energético es muy grande. Claro, hombre. Y además aprovechamos un saludo para esa comunidad peruana. Sí. Por cierto, mi cuñado peruano. Peruana, ecuatoriana, que también les gusta mucho el ceviche. Sí, lo tengo cerca. De hecho, se disputan ahí el tema. Sí, sí, sí. Mira. Que alguna vez también lo hemos nombrado, ¿eh? A James, eso es. Bueno, de hecho, este ceviche es obra suya. Ah, mira, ves. Así que todo aquel que haya visto... No es la primera vez. Ah, eso no es peruano. Lo siento. Sí, es peruano, lo que pasa que en su casa... Está contrastado. En su casa se juega, sí. No se ve en la casa de los demás. Importante también. Vamos a poner ya la sal. Eso es. Y vamos a... Sal en escamas, vamos a poner... Y vamos a dar unas vueltecitas. Oye, ¿y James ha probado algún ceviche tuyo ya? Sí, pues eso, en casa, en alguna reunión y tal. Sí, sí, me ha dado el visto bueno. Me ha dado el visto bueno. El de langostinos que te comentaba, que es uno bastante habitual, que suelo hacer de vez en cuando. Lo ha probado y me da el visto bueno. Desde su exigencia peruana... Eso te iba a decir, que sí era muy exigente. Sí, que es exigente, claro. Como todos los peruanos, como si yo voy a Perú y me hacen una paella, pues diré, bueno, está muy rica o no. Me callaré. Me callaré porque soy muy agradecido. O una tortilla de patatas, que va a ser la segunda elaboración, que también se hace mucho por ahí por el mundo. Algún crimen se comete. Eso es. Por cierto, hay un vídeo circulando, yo no sé si lo has visto por internet, hay un vídeo circulando de... Yo no sé, no me atrevería a decir si es peruano, es algún sudamericano haciendo una paella. Yo creo que le mete 80 ingredientes, si no son 80 no son ninguno. No, imagínate los valencianos con lo que son para la paella. Yo creo que a alguno le ha dado un patatus. Pues mira, no lo he visto. Es muy divertido. Ojo, tiene buena pinta, ¿eh? Lo que pasa que es gracioso oír que es la paella valenciana, cuando los valencianos ya sabemos qué pasa por los cinco ingredientes que se les pone a la paella. Es un arroz con cosas. Esto si hay algún valenciano viendo la pera lo sabe. Que también lo sabrá, también habrá valencianos. Bueno, el punto de cocinado del pescado. Esto también ha cambiado mucho, porque antes era como nuestras madres con la pasta y con la verdura. Venga, y horas. Más que nuestras madres, nuestras abuelas. Se cocía la pasta hasta dejar casi un puré. Pues con esto pasa lo mismo. Las abuelas peruanas lo cocinaban de un día para otro, lo dejarían aquí un día. En cambio ahora cuatro minutitos tienen la culpa para volver a emplatar y ponerle, por cierto, el maíz cocido. Mirad qué pinta tiene esta. Es como una gominola. A ver, trae, trae. Por aquí. ¿Verdad? Tiene una textura increíble. Y por aquí, todo lo contrario, el maíz crujentito. Bueno, pues esto han pasado cuatro minutos y ya lo tenemos. Fijaos que ya ha cambiado de color el emperador, como si lo hubiésemos puesto al fuego. Y todo este líquido maravilloso tiene un nombre muy curioso que se llama leche de tigre. Porque se supone que tiene poderes vigorizantes y que te pone como un tigre. Así que yo voy a probar. Oye, ante la duda, por si acaso... Funciona. Sí, funciona, ¿no? Funciona. Te notas vigorizante. Sin duda alguna. Testosterónico total. Vamos. Me ha dado energías para terminar el plato, pero vamos, sobradísimamente. Seguro. Vamos a poner en el fondo del plato nuestro ceviche maravilloso. Si os fijáis, con un poquito de cilantro picado ya, que lleva por en medio. ¿Ah, sí? Sí, le hemos puesto ya el toquecito del cilantro, por supuesto que es otro de los ingredientes fetiches sudamericanos. Ya no digo peruanos, sino sudamericanos. De toda su gastronomía. Ya lo creo que sí. Ponemos también. A ver, aquí. Tenemos los dos maíces. La sección maíz. Eso es. Y vamos a saltear un poquito los dos tipos de maíces. Este es el choclo. Y nos quedan... Recuérdame el nombre, que se me ha... Me encanta. El choclo y el cancha. Eso. Ahí está el maíz cancha, cocidito, que es el toque crujiente. Y le hemos puesto un poquito de sal. Muy bien. Le ponemos también... Oye, que hemos aprendido también el ají. Eso. Ají, ojo. Perdón. Crema de boniato. Está ahí. Ponemos el puré de boniato. Vamos a poner un buen puntito. Ahí está. Y entonces la idea es repartir un poco a la hora que comamos. Es otra guarnición perfecta. El boniato y muy peruana para el ceviche. Se recomienda ganchadita. Tocoso, dulce, que coges un poquito de cada y contrarresta. Ponemos también un poquito más de cilantro, unas hojas para coronar de cilantro. Tenemos aquí unos aritos de cebolla para rematar. Vamos a ponerlo bonito, por supuesto. Hombre, por favor. Aquí estamos. Claro, no cuesta nada ponerlo un poquito mejor. Y ponemos por último también, esto ya es toque nuestro, por supuesto, la sal en escamas. Un poquito más de sal en escamas. Pues mira. Y ponemos aceite de oliva virgen. Yo creo que la comunidad latinoamericana se va a sentir orgullosa de este plato. Eso espero. Con ese ánimo lo hemos hecho. Yo creo que sí. Espero que si está viéndolo algún peruano, pues oye, nos mande un poco sus sensaciones. Bueno, y tu cuñado también, que imagino que también nos estará viendo. James, ¿qué te ha parecido? ¿Está bien esto? Bueno, y recapitulamos lo que hemos hecho. Hemos hecho un ceviche de pez espada con puré de boniato. Delicioso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!